Como club hemos cumplido los protocolos a rajatabla y el grupo está más unido que nunca porque somos 20 y 20 tíos entrenando cada día, no falla nadie. Y sí que ha sido duro porque el tener que hacer tipos de entrenamiento en el cual hay que prohibir zonas, más que contacto priorizar mucho la interceptación, pues al final al jugador eso le merma a nivel psicológico y de motivación, pero estoy contentísimo con el grupo y con el trabajo. Me veo al equipo muy bien, está muy bien trabajado la verdad, nos llevamos muy bien todos, somos un gran equipo y nos veo con buenas sensaciones para volver la verdad. Tenemos muchísimas ganas, también yo les digo que con mucha cabeza porque ahora la competición es como volver a empezar, es como hemos hecho como tal una mini pretemporada podríamos decir. Para ganar los tres puntos creo que tenemos que pensar que somos un equipo de primer año, que sí que somos muy buenos pero que estamos en una categoría dura y contra equipos que tienen gente de tercer año y que nos pueden crear muchos problemas. Mejor con aflicción que estar solo porque aunque sean los padres se animan y bueno, sirve y se nota. Preferimos marcarnos, no nos marcamos metas, así vamos partido de partido, como bien explica nuestro míster. Y bueno, ya lo he dicho que somos un gran equipo y bueno, es que vamos partido a partido, es mejor no marcarnos metas para no ir con presión. La clave sobre todo creo que será esta semana, esta semana tenemos que ir a tope, mentalizados 100% a que esos tres primeros puntitos tienen que venir a casa. Y bueno, sobre todo trabajo y hay que implicarse, todo el equipo tiene que estar implicado en el trabajo. Y sobre todo adaptarnos mucho a ese calendario que creo que va a ser el equipo que mejor se adapte a las circunstancias, va a ser el equipo que pueda conseguir el objetivo final, que en este caso nosotros estando en el Baleares siempre tenemos que aspirar a estar arriba. Gracias. 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 Gracias.